que cosa más bonita estábamos escuchando y también siguiendo el bellísimo vamos, estáis viendo, estoy luchando la bellísima intro de este nuevo Sonic Mania videojuego que para el que no lo sepa en principio es un videojuego hecho por un fan bueno, empezado hecho por un fan que ha utilizado un motor llamado el Retro Engine que básicamente lo que hace es simular las físicas de los Sonics porque parece que es un videojuego de los primeros de los 90, 1991 creo recordar las físicas del Sonic no son fáciles de hacer son bastante complicadas y este señor consiguió crear un motor para poder moverlas dime David si, porque de hecho incluso la propia Sega no fue capaz de recrear sus propias físicas en Sonic 4 que era un auténtico desastre van de otra manera las de Sonic 4 te puedes acostumbrar, pero es otra cosa sí, pero es mucho peor y encima también lo notas mucho por Sonic 4 pero también lo notas por ejemplo cuando quieren hacer un fangame un mod o lo que sea de cero de cero siempre queda mal es muy difícil los únicos mods de Sonic buenos son los que están fabricados en base a otro juego que ya existía y este señor pues consiguió hacer un motor gráfico que fue con el que se hizo el remaster que ya existe de Sonic CD para 360 y Play 3 creo sí, y para y para móvil en realidad el remaster es de móvil Android y iOS y luego a partir de esa versión de móvil se portó la de Playstation 3 y 360 que fue portado por los señores españoles de Blitz Wars sí, que encima el videojuego ya está ya sabes los típicos fallos que tenía la versión original este remaster los corrige el videojuego está a 16 novenos y ese tipo de detalles creo que también hicieron un remaster del Sonic 1 y 2 para móvil con este motor que puedes jugar al Sonic 1 con Knuckles sí, y sí que es verdad que ese remaster esos dos remasters aún han salido móviles y vamos, a mí me encantaría verlos en consola pero bueno ya de momento ya hice este videojuego significa muchas cosas en muchos sentidos también hay que decirlo que a partir de ahora ya se irán viendo cosas este videojuego ha salido este 15 de agosto el 15 de agosto en Playstation 4, Switch y Xbox One y el 29 de... por alguna razón que todavía no han sabido explicar bien por qué el 29 de agosto en PC en la versión de PC puedo explicar yo este pequeño retraso se retrasó para incluir la protección esta de Denuvo que ya se ha demostrado solo fue por la protección hasta donde yo sé, sí que además ya se ha demostrado sí, porque dijeron ellos que era para arreglar glitches que no arreglaron no, además que ya se ha demostrado que esta protección hoy en día no vale para prácticamente nada pero bueno bueno, ¿qué tardaron? ¿una semana en Santa Sera? dos, una semana, creo que un día no, no sé cuándo tardaron la bobada fue la versión de PC que tenía también una protección que tenías que estar conectado a internet eso está hablando de Denuvo que la removieron, eso sí, tardó un día sí, la conexión a internet la removieron pero Denuvo seguía estando ahí o sea, un poco desastre normalmente las protecciones lo hacen para que no lo tengas pirateado el día uno básicamente bueno, pero lo de estar conectado a internet que ya es... es un petardo, sí, totalmente bueno, pues tenemos eso tenemos un videojuego, este Fangami que está distribuido por 12 niveles de los cuales ahí estoy un poco a pecar un poco el juego de los 12 niveles son 4 nuevos sí deciros que en principio el videojuego se pensaba que iba a ser un... iba a ser, en principio iba a ser un Sonic nuevo pero esta verdad es un videojuego de vamos a reimaginar los Sonics antiguos tenemos por ejemplo vamos, yo lo sé toda la gente yo voy a spoilear porque la verdad es que no hay mucho más que contar hay que contar Sonic y el que no quiera unos spoilers de que va a salir en el juego pues que lo quite que se desalte porque yo voy a decir lo que hay empezamos una especie de Green Hill o sea, bueno no empezamos en la primera pantalla del Sonic 3 viniendo del avión que por una razón unos bandis unos robots encuentran una gema escondida que remueve el tiempo y el espacio pues de repente los involucramos en una especie de dimensión que nos vuelve a traer a Green Hill esta especie de reinvención de Green Hill que tiene la Joke el KO del Sonic 1 o sea, tenemos la primera pantalla de Sonic 1 enterita pero aumentada o sea, han puesto nivel por arriba nivel por abajo y nivel por delante todo con metraje nuevo como decir y lo que pasa es que a principio un SEGA hizo una nota de prensa diciendo todos los niveles se van a dividir en dos actos y va a ser el primer acto va a recordar mucho más a los sonidos antiguos y el segundo acto va a ser más tirando a cosas nuevas esto es verdad y mentira porque pasa hay muchas veces que nivel 2 incluso se parece más al antiguo que el otro pero tenemos un Green Hill completamente nuevo completamente increíble la música también ha sido retocada muy bien y aquí de momento bien porque es que Green Hill es la que se mostró en todos los vídeos y esto pasamos a Xenical Planet que a mi parecer digo yo estaba un poco de más porque Xenical Planet ya ha sido reimaginada una vez en Xenical Planet también pero es que como que es obligatorio tiene que estar eso es Xenical Planet pero a mi no me importa Xenical Planet aquí si que se cumple la primera pantalla básicamente es la fase 1 y medio del Sony 2 pero la segunda mitad ya no tiene nada que ver la segunda mitad es una especie de laboratorio de química donde empiezas a mezclar geles para saltar y todo eso que me ha parecido súper original y tiene el mejor voz que he visto en mi puñetera vida yo cuando llegué me quedé se me quedó el culo en gaseosa digo yo pero en serio y esta puñetera genialidad yo me quedé a cuadros encima a mi se me da bien me puedo presumir está bien que no digas de que va el boss para que lo vea la gente pero lleguéis al segundo boss de este juego porque también sabéis que los Sony tienen dos actos que tiene un mid boss cuando acabas un acto que es una máquina que hará lo que tenga oportuno y el segundo boss como que me es un jefe más serio que suele ser Robotnik con una máquina o uno de estos bandis nuevos que son nuevos de este juego que también te van a atacar y aquí vamos a contarnos con Robotnik ahí y dije que iba a decir spoilers pero no lo voy a decir supongo que luego lo mencionarás pero vamos este es uno de los muchísimos guiños que tiene el juego no solo a otros Sonic sino incluso a otros títulos de Sega de todas maneras Green Hill aunque sea Green Hill el Sony 1 tiene la ya parte del Sony 2 porque este especie de rulo que corrías que te daba la vuelta es de la primera pantalla de Sony 2 a veces que se recicla muchísimas cosas porque bueno cuando llegues a X nivel ya te lo comento de todas maneras quiere ser este videojuego juega mucho con la nostalgia que quiere aparte de tirar de lo antiguo de tirar un poco de lo antiguo no solamente de la pantalla en sí de decir ya quiero meter un guiño a otro juego luego pasamos a Estudiópolis posiblemente el nivel más currado de todo el juego o sea es un nivel completamente nuevo que empiezas en una especie de ciudad en el primer acto y luego pasas dentro de un estudio en el segundo acto y la verdad es que aquí es como vamos a decir que es la pantalla de pinball tiene un montón de rebotadores tiene una máquina de palomitas tiene partes de bingo esto de que corres una esferita que hay una esferita y puedes jugarte a conseguir más anillos o a perderlos la pantalla está repletísima de guiños de Stitcho Reza y pone en el fondo Canal Pinata Sega de esto de los años 90 es que Estudiópolis aparte que es que encima es un lío porque la pantalla es monstruosamente grande esta es la típica pantalla que es la pantalla que más vas a jugar en este Sony Mania vamos yo he convencido esta es la primera fase que os digo que es completamente nueva esto es nuevo y aparte me ha gustado todo el guiño del boss este se lo puede decir no pasa tanto es una máquina del tiempo del tiempo de la lluvia y el sol y está el pollito que te soplaba en el Sony Knuckles que es el que te dice el tiempo es muy gracioso y cuando le matas como lo estás viendo por la tele oye es el sonidito este de cuando no hay señal que yo pensaba que estaba mal no no es del juego lo han hecho perfecto son detallantes la verdad que el videojuego este Sandopolis está está super genial pasamos de Sandopolis de Studiopolis es que el nombre según lo tengo escrito se parece mucho luego pasamos a Flying Battery que es la primera la segunda pantalla del Sony Knuckles pero no es todo lo solo Flying Battery te acuerdas de la pantalla del avión del Sony 2 si tiene el layout también de esa pantalla porque también es el mismo avión que juegas otra vez la primera pantalla tiene parte que es básicamente solo de Flying Battery del Sony de Sonic Knuckles pero también tiene mucha parte de la última parte del Sony Knuckles la segunda pero también pero la segunda es la que más parte tiene del Sonic 2 y la verdad es que está muy bien porque encima hay una parte que corres por dentro del avión y hay una parte que te sales afuera que pasas una puerta se te cierra la puerta de las noticias y ya no puedes volver y tienes que ir por fuera o por dentro y la verdad es que este nivel es gigantesco bueno la verdad es que los niveles los han multiplicado el tamaño tardas un huevo en pasarte una fase y todavía no sé como coño la gente tarda 29 segundos en hacerse Green Hill pero bueno luego pasamos a otro nivel nuevo que es una especie de Press Garden es una especie de imprenta que la primera pantalla me recuerda mucho a la última fase del Sonic 3 ¿tú te acuerdas cómo se llama la última fase del Sonic 3? Death Zone no es de Sonic 3 y Knuckles ah del Sonic 3 la joder hay un bombo Flying no Launch Base Launch Base hay una especie de bombo que giraba sobre que la han metido en esta fase es una fase de un poquito de vamos a meter un poco lo que nos falta vamos a meter esa parte la primera parte la verdad es que no me hace mucha gracia aunque tiene uno aunque me gusta una especie de correas de distribución con la que botas y das apretado y botas para arriba te manda para sitios está muy bien eso pero este primer acto pues como que no tiene mucha gracia aunque me gusta mucho el boss sabes este boss que tiene unas sierras americánicas que a principio no sabes cómo dar le digo pero si le voy a dar médico la sierra porque me está siguiendo y luego tienes que averiguar vosotros mismos cómo le matáis que no es complicado pero está muy gracioso porque los bosses se les mata de maneras muy originales y la segunda parte me gusta mucho más la segunda parte es muy original es una especie de jardín del cerezos nevado una fase muy 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 bonita que al principio te cabrea porque no hago más que congelarme pero es que resulta que congelas al principio parece que es malo pero resulta que es bueno que te congelen porque si no te congelas no pasas hay hielo por todas partes y la única manera de romperlo es con escudo de fuego que está exageradamente escondido le he encontrado una vez el escudo de fuego con escudo de fuego puedes romper las cajas de hielo pero si no tienes que romper estando con hielo y con inercia el escudo de fuego de todas formas hay un glitch por lo menos en la versión de PS4 que en el primer acto el escudo de fuego sale cuando le da la gana al juego si juegas en Time Attack sale siempre pero jugando normal cuando le da la gana al juego que bien eso yo no sabía de todas maneras el escudo también me ha gustado mucho porque no lo he dicho de Flying Battling ahora le he ido un poco para atrás pero no pasa nada había una especie de electroimanes que traían el metal pero cuando tú estás con el escudo eléctrico también te atrae y te cambia un poquito el concepto porque te pones boca abajo estos electroimanes están en la parte de arriba y cuando tienes este escudo también te atrae de todas maneras se han hecho unos guiños con los escudos el eléctrico pues tiene esto y el de fuego que mencionas quema aparte de hielo la madera en la primera fase rompen los puentes los de pincho los jodidos y incendias el aceite y incendias el aceite luego lo condeno ya os digo que la segunda fase de Fresh Garden está genial la primera no me hace mucha gracia y lo que me mola es el boss a una especie de robot ninja que te congela y es súper genial que te tira las bombas de la última fase de Sonic 2 y tienen el sonido no sé si te has dado cuenta que tienen un sonido exclusivo cuando explotan ¿sabes de qué guiño es? no si te das cuenta las explosiones del sonido del Shinobi ah que curioso son el sonido de las bombas del Shinobi por eso como es un robot ninja y tal está currado hasta el último detalle cuando oye esa explosión digo esta explosión me suena y por qué solo suena esta explosión aquí coño si son las explosiones de las bombas de los Shinobis luego pasamos a aquí una cosa pasamos a Stardust Speedway que es la la pantalla del Sony CD que está basada en coño ¿cómo se llama ahora? la de la de la de la de no no Stardust Speedway es esta Starlight la de Starlight del Sony 1 era ya una el Sony CD era un poquito era una especie de reversión del Sony 1 dicho de otra manera era un también un reimaginamos o bueno ha metido esta en vez de la otra pero bueno que está muy bien porque los fans lo pedían a gritos querían otro combate con Metal Sonic y aquí el combate con él es brutal son encima creo que tres fases que salen el Metal Sonic de un Sony de Master System si los Metal Sonic blancos que salen son del Sonic 2 de Master System es el Final Boss si no consigues todas las esmeraldas además es que hasta los sonidos son los del Sonic 2 de Master System eso me volvió loco dije pues que meten guiños hasta los Sonics de Master System es brutal si 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 y este combate es super super épico también para recordar el Sonic CD cuando te pasas la primera parte de Stardust es que es una especie que vas a estar en el pasado en un jardín y luego la segunda parte es como más futurista más mira esto lo que os digo la segunda pantalla es más la original que la primera y haces esta coña del Sonic CD de viajar en el tiempo si te pasas la fase y consigues viajar al futuro porque ya se ha arreglado el pasado estaba ahí porque rompes en el Sonic CD tienes que romper una máquina en el pasado y luego viajar vamos tenías que viajar al pasado pero en una máquina ya podías viajar al futuro para tener el futuro bueno el Sonic CD tenía el futuro el pasado pasado el presente el futuro malo y el futuro bueno o sea ya os cuento y luego pasamos a una de mis pantallas favoritas que es Hiderocity pero con un pequeño problem y con un pequeño problemilla aunque Hiderocity es de mis pantallas favoritas aquí empieza el videojuego a deshincharse no sé si la gente se ha dado cuenta los que habéis jugado o bueno tú David tú te has dado cuenta que de de Star 2 Speedwise a Hiderocity no hay intervalo lo sé y no soy el único que lo ha mencionado en el grupo en un grupo que tenemos también tenemos gente muy fan de Sonic y uno de ellos que vamos que dice que prácticamente es el último que ha jugado en las últimas semanas sí que llega un momento que desaparecen las secuencias es como no sé si lo cojonudo es que a partir de aquí ya no hay secuencia luego vuelve a haber una secuencia y luego la vuelven a quitar sí es como de todas maneras el videojuego sí que ha sido un momento que se deshincha porque voy a comenzar a empezar a mencionar otra cosa Hiderocity la primera parte básicamente es nueva quitando porque también ha troguiño un Sony de Master cuando te metes dentro de las burbujas tienes que moverte es de un Sony de Master System también sí es verdad es del Sonic 2 de Master System de Sonic 2 de Master System y tiene parte de los pinchitos estos del Abering Zone del Sonic 1 sí o sea la primera pantalla es un poquito una mezcla entre Hiderocity y el Abering Zone del Sonic 1 y la segunda parte es Hiderocity punto y aquí es otra trabajona aquí me da igual el spoiler me decepciona un montón el boss tengo un altibajo el primer boss de Hiderocity me ha enamorado porque es el final boss de Hiderocity y del Sonic 3 al revés sí al revés vas tú en la nave en el Sonic 3 Robondi te vi tirar bombas desde una nave digo te hace lo que hace desde una nave pero aquí es al revés tú estás en la nave y Robondi te está bajo buceando tirándote bombas y eso me ha enamorado y luego llega el boss final de Hiderocity y dices ¿en serio? es el boss de la primera parte de Hiderocity tal cual tal cual no toca aún nada hay una primera parte que te está tirando con la corriente que está chisna digo bueno eso es original pero luego es el boss tal cual sin meterle nada nuevo simplemente ha metido la cara de Robondi en medio de la máquina dices el mismo 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 robot es el mismo jefe esto dices ay os podéis haber currado algo ahí pero bueno no lo han hecho y luego ya pasamos a Mirage Salón esta pantalla está muy bien porque aquí es donde está muy bien y no está muy bien a mí la primera parte no me gusta jugarla con Sonic porque es la parte de que solo estás encima de un avión todo el rato eso sí tiene la música de esa pantalla me parece de las mejores del juego es brutal está genial la música pero jugar encima de un avión a mí me da pereza no me gusta nada lo bueno es jugarle con Knuckles porque nada más a empezar a Knuckles se cae del avión y tiene una pantalla de escalar pero que se juega normal y Sonic pues tiene esta la segunda parte es igual para los dos y es genial o sea Mirage Salón está súper detallada tiene un montón de cosas nuevas como lo de correr encima de la gaseosa los loopings que se deshacen porque están hechos de arena los pianos todo eso los ¿cómo se llaman los sticks de los pinballs? sí tiene tiene la parte de pinball aunque ya tenía pinballs y metieron personajes de los que nadie se acordaba la rata esta de Sonic de Master System que te dispara de Ging Gear creo que se llama Zack y es una comadreja es del Sonic Triple Trouble y hay tres personajes y los otros dos no recuerdo en qué Sonic salen creo que son exclusivos del Sonic de Fighters este juego de lucha de Sonic malísimo y luego les incluyeron en el Fighter Megamix este juego de lucha de Satur que tiene un popurri muy extraño de luchadores sí, sí, sí pues esos personajes de que nadie se acordaba y les meten ¿qué hace aquí este? encima uno de ellos puede salir aleatoriamente y te derriba el avión pensaba que siempre era la comadreja pero uno te tira bombas el otro te da un puñetazo el otro te dispara a mí siempre me ha salido el pollo o amarillo pues a mí viene el avocador y me ha disparado qué curioso aleatoriamente nadie se acordaba de él no de esos personajes y aquí tiene una secuencia y vamos a hablar de por qué esto han metido la pantalla que nadie quería de sonidos ¿a quién le gusta hoy el océano? a nadie es verdad cierto es encima ¿a quién le gusta hoy el océano? ¿por qué meten hoy el océano? que lo único bueno que tiene es la coña que tiene de Sandopolis y lo de quemar el aceite pues precisamente tiene los submarinos tiene los submarinos de Knuckles y Chautix sí tiene los submarinos y uno de ellos es secreto te da un trofeillo y muchas cosas pero es curioso porque además han mezclado hoy el océano que a nadie le gustaba con una parte de Sonic y Knuckles que conozco a más gente que no le gusta que que le gusta que es lo de activar las anillas a mí sí me gustaba a mí vaya tenía su cosilla pero aquí lo tienes que hacer igual porque te ahogas te van bajando los anillos pero si es que dices o sea habéis mezclado una pantalla que no gusta con una cosa que no gusta ¿en qué estáis pensando? el videojuego es un error pero es un error gordísimo y el boss este es esperante yo el boss le odio el boss es bastante coñazo es un coñazo y se pelea mal contra él y no, no, no esto es un error esto es una bajona cuando ya sé es que después de mirar el salón yo creo que el videojuego ya empieza a decaer mucho y empieza a decaer justo todo al final si pensan estas pantallas un poquito más entremezcladas no habría pasado nada porque luego pasamos al labarrí que hoy a mí no me desgustaba pero tampoco es una pantalla que guste tampoco es una pantalla que me haga especial ilusión han puesto alguna coña de esto de que hay verjas que tienes que romper una verja para pasar a mí me gustaba ir con el escudo de fuego porque como que te sentías poderoso porque nada te haría daño quitando los pinchos que hay muchos y no es un boss tampoco muy bueno me hace gracia porque es un boss que está montado en una mariquita loca que te ataca esta verdad es que hoy lo que el labarrí hombre a mí no me desgustaba pero no es una pantalla muy pero bueno le han querido meter la media luego pasamos a otro bajón me metes en Metallic Magnus en la fase final de Sony CD que tiene la coña que es lo único que me gusta de esta pantalla de que te haces enano y tiene esas partes que cambia este plano que también está bien pero sigue siendo un reinvento de la última pantalla de Sony 1 es que para coño está el boss final de Sony 1 en esta pantalla y dices haber metido la de Sony 1 que solo hay una pantalla de Sony 1 yo echaba de menos alguna más y luego pasamos a Titanic Monarch que es nueva y es el Popurri de lo que nos faltaba es el Popurri de lo que nos faltaba si tiene todas las cosas de todos los bonos tiene lo de las esferitas estas de Sony Dinajes que tienen su propia gravedad te atreven y puedes salir disparado a base de calcular el ángulo del Carnival Knight ahora hemos tenido un pequeño fallo con los micros los reboteadores amarillos de los bonos de la máquina de chicle y es que también no son los reboteadores que también estaban en el en Carnival no son exactamente iguales que los de Carnival Knight pero hacen la misma función sí, sí, es verdad no, pero acuérdate que los del bonus cada vez que utilizabas un desaparecía uno desaparecía uno aquí no y sí un Popurri y el segundo pantalla es un laberinto jodido que tienes que viajar en una especie de dimensión morada que si te equivocas de camino vuelves a un punto anterior y la verdad es que ahí te puedes perder con mucha facilidad y luego llegamos a un final boss súper anticlimático yo me he quedado con el final boss digo yo esto es el final boss un robotnik con unos el doctor octopus o sea es un robotnik con cuatro tentáculos que lo único que tiene de vez en cuando que te hace viajar y te hace pelearte con uno de estos enemigos nuevos que no les puedes matar que simplemente tienes que aguantar y dices eso si no tienes los anillos si tienes los anillos tienes una fase especial que tampoco las esmeraldas las siete esmeraldas del caos que pones una pantalla final y dices que casi no tiene fondo tiene un musicón la parte final tiene musicón pero te quedas es muy anticlimático voy a hacer eso con supersonid que aquí en esta pantalla puedes hacer un glitch que luego corrigieron que esto pasa en switch creo que si haces esta fase con knuckles el knuckles está roto directamente no ves un knuckles ves un masojo de pixels creo que este fallo solo es en switch no sé sé que en la versión de playstation 4 y creo que están todas hay un glitch en green hill zone al principio que puedes acceder con sonic a la zona de knuckles nada más empezar te caes en un sitio que tienes que caer perfectamente por el lateral si no te mueres si te separas un milímetro y haces el layout de knuckles pero esto no pasa nada no bueno accedes a la sección y ya está igual y tú por ejemplo en lo que digo yo del avión de mirar salón si te transformas en super sonic y haces la técnica nueva que se llama el drop dash no me acuerdo el nombre si lo haces se cualga el juego y pasa siempre tienes que estar en super sonic si te cualga el juego toma por culo hasta aquí estas son las fases del juego son 12 niveles el juego es larguillo lo que pasa es que ya os digo a partir de hoy el océan para mi el videojuego se me va muy para abajo las últimas pantallas como que dan pereza si entre que dan más pereza y no hay secuencias es como si a mitad de juego de mirar salón y el océan te disparan así que hay una secuencia que te lleva pero yo ya no es eso es como si a mitad de juego tuviesen igual algún problema con las fechas y fuesen un poco más a saco a prisas pues haberlas intercalado que tampoco te da tiempo y luego el final que sale una imagen en vídeo que es un poco mal dibujada y no esto dura unos segundos y luego créditos muy largos y muy y muy muy de toda la vida o sea no crédito que te haga nada pero oye que está bien luego también no he dicho por ejemplo tienes que conseguir las 7 de menores del caos hay dos coñas en este juego la primera los checkpoints cuando te mueres te dejan en un punto anterior el checkpoint que cojas tienen las estrellitas típicas que si las coges tienes todos los bonus de Sonic 3 y Nagels y muchos nuevos y lo cual me parece un gran fallo porque estos bonus son demasiado largos y siendo de y te les tienes que aprender sí y siendo de chirimbolo cortan o sea que les vas a coger de continuo que a mí me cortan mucho el rollo deberían haber metido cuando ya los tengo todos ya no los cojo pero deberían haber metido bonus rápidos como los del Sonic 3 y Sonic 2 y Nagels para esas partes pues han querido hacer no pero lo que querían hacer es cuando consigues estos bonus que puedes hacer con perfect o sin perfect puedes conseguir una medalla de bronce digo de plata y una de oro si haces el perfect te la dan de oro si no te dan de plata que da igual si queréis hacerlo perfect pues si queréis sentiros mejor con vosotros mismos pues las haces perfect hay un logro si haces todas perfect si no tiras a los logros si da igual porque las medallas son para desbloquear cosas en el juego y esto se dice no sé si son 20 20 medallas o una cosa así son muchas medallas son unos cuantos bonus te tienes que aprender y te tienes que aprender porque hay una me acuerdo yo que hay uno de ellos que tienes que estar ya cuando estás en la herida girando o si no no lo haces porque justo aterrizas en el ángulo y si no has girado te mueres o te lo sabes o no lo haces y tienes que girar siempre hacia un mismo lado es un poquito bueno lo que dices tú es demasiado lento pero bueno te ayuda a desbloquear cosas y luego han hecho una especie de pseudo 3D para los bonus los bonus de las esmeraldas son geniales son geniales pero son muy 32 bits si son muy es que este videojuego es muy rollo Saturn es que este videojuego básicamente a mi me ha parecido a jugar quitando que está a más resolución y en 16 momentos me parece un juego de Saturn es que yo creo que estaba pensado para Saturn es la idea que tenían hacer el juego como se hubiese visto si hubiese sido una auténtica continuación en Saturn en Saturn es la idea y el 3D es de Saturn y a mi me ha gustado porque tienes que son una especie de 3D de los Sony CD que tienes que perseguir un UFO un OVNI que tiene el diamante y tienes que estar como con un videojuego de coches tienes que estar girando cogiendo las curvas y pillar un anillos que se te van consumiendo que son el tiempo o unas bolitas azules que contra más bolitas más velocidad coges y tienes hasta 3 match match 1 no, match 1 empiezas match 2 y luego match 3 en match 2 ya corres igual que el UFO o sea si no coges ninguna bola no le coges punto y tienes que aprenderte las curvas tienes que aprenderte los atajos y lo típico te puedes caer y si se acaba el tiempo se toma por saco y el anillo desaparece si no lo consigues es una putada puedes hacer trampa ya lo sé puedes hacer trampa si te pasas el juego cargas un nivel coges el anillo y fallas el bonus vuelves a cargar el nivel y te vuelves a cargar ¿sabes cómo lo hacía yo? porque el bonus 4 me costó un huevo cuando ya sabía que iba a perder reiniciaba pero tenía que ser antes de que ya perdiera cuando ya sabía que no lo iba a hacer o sea tienes que la única manera y la manera de trampa es que hice yo para el cuarto bonus porque no había su tía luego el quinto sexto el sexto también es difícil y el séptimo está tirado el último es facilísimo sí el último no lo entiendo está muy mal medido el último debía haber sido el tercero creo yo sí y el sexto debía haber sido el último pero bueno y luego ya os digo que con las medallas conseguías cosas nuevas como tienes un modo que puedes jugar sin grabar o sea sabes cómo va el sony 3 esto de que grababas partidas y podías elegir niveles y continuar el juego hay un modo sin grabar que puedes utilizar truquillos como jugar en modo manía que es bueno en modo manía puedes jugar de todas maneras que es el drop dash una cosa nueva que dejas apretado el botón en el aire y cuando tocas el sur perdona Santi y cuando tocas el sur se has disparado esta es la habilidad nueva puedes jugar con el insta seed que como más me gusta jugar a mí que es este escudo que dura una centésima de segundo que te da más abarque y te hace inmunerable durante una centésima de segundo o puedes tener lo de Sony CD que es lo de correr de pies si habilidades nuevas luego puedes jugar con Knuckles Sonic y Knuckles Taisy Knuckles Knuckles y Knuckles puedes coger a Knuckles para que te acompañe con quien juegues o sea ya os digo cualquier persona que juega Knuckles está la coña de jugar con Knuckles y Knuckles que son los dos exactamente iguales que no le han cambiado ni el color te puedes confundir está muy bien eso luego puedes desbloquear el de Buge Mode esto de que puedes tener una pantalla todo lo que esté cargado en RAM pues hacer lo que quieras poner anillos volar hacer todo el de Buge Mode que es gracioso tanto el Knuckles como el de Buge Mode está mal la opción tienes que decir sí para que sea no ah vale y tienes que decir no para que sea sí digo yo que no quiero jugar en Buge Mode que no quiero jugar en Buge Mode y luego me di cuenta pero si esto está al revés está mal traducido no sé qué coño ha pasado que no esto luego puedes desbloquear también el SoundTest y por supuesto desbloquear el modo de elegir fase este que hay que hacer truco que en Switch es diferente con todas las versiones en Switch simplemente es dejar apretado el botón como es que la Switch está al revés el Y dejas apretado y tienes el modo de elegir pantalla y en el Sony vamos en todas las demás versiones tienes que dejar apretado dos botones cuando vas a elegir fase y te deja y te deja elegir la fase que tú quieras pero bueno si ya salve una partida puedes utilizarlo luego también puedes desbloquear el modo del boss segundo que no voy a decir cuál es y puedes jugar en ese modo solo en ese modo y también puedes jugar los boss asueltos bueno David tú que me quieres contar alguna cosilla más así que tú recuerdes pues lo que te he dicho antes del opening que tiene un detalle curioso que no es muy útil pero bueno sabéis que si dejáis el juego en la pantalla presestar durante unos instantes sale este opening animado que está chulísimo la verdad recuerda mucho en estilo y tal el de Sonic CD con más colores bueno el de Sonic CD me voy también cuando salió este remaster ya era un vídeo como este o sea ya el vídeo estaba remasterizado acorde a la época actual y luego vuelve acaba el vídeo vuelve a salir la pantalla de título y luego si lo dejas vuelve a salir el vídeo pero con otra música ha cambiado o sea el vídeo es el mismo pero te cambia la música es un detalle curioso es un detalle muy curioso de todas maneras digo que el juego tenía un montón de guiños para que los nostálgicos echen la lagrimita si el juego a mi lo que no me ha gustado es eso yo hubiera preferido que no hubiesen cogido el spray del Sonic 1 ya yo también no hubiese preferido del Sonic 3 verdad si a mi es eso el juego si que es verdad que recicla demasiado para mi gusto pero también está hecho un poco pues para jugar con la nostalgia yo estoy convencido de que si este juego vende bien que yo creo que ha vendido de sobra que ya Sega les va a dar carta blanca para que hagan un Sonic usando este engine pero totalmente nuevo todo es que esto te ha pasado muchas cosas a lo mejor dice mira ha tenido muchos sonidos manía hacemos los de móviles pasamos a consola o a PC o hacemos ese Sony 2 que está HD que todo el mundo está esperando que es súper bonito sale demo nueva creo que el mes que viene y pinta bestial esto da pie muchas cosas también el videojuego pues por ejemplo a mí personalmente tiene una crítica excesivamente positiva como todo videojuego tiene sus pros y sus contras y en muchos sitios le han dado a este juego un 10 no lo merece ni de coña no porque no es algo un título por ejemplo como Sonic 3 si le merecería no Sonic 3 no Sonic 3 y Knuckles bueno sí este Sonic ya claro es que a eso me voy que recicla demasiadas cosas como para darle un 10 y más cuando si eres muy fan de Sonic te vas dando cuenta de estos detalles les digo de que desaparecen las secuencias de que hay niveles que no deberían estar y otros que hombre elegir niveles es cosa de cada uno pero hoy lo sean ni de palo yo me dolió un montón digo yo esta fase en serio hay mil pantallas de Sonic 2 mucho más chulas que esta y me pones esta una de Sonic 1 vale luego sobre el tema que no has comentado nada de la edición de coleccionista ah cierto es que yo no la tengo no te puedo comentar algo que no tengo yo sí que la tengo son 90 euros 90 euros teniendo en cuenta que el juego vale 20 es una edición cara no lo vamos a negar pero es una pasada trae una figura de Sonic es la figura más grande de todas que tengo porque la base es una réplica a escala 1-1 de Mega Drive con un Sonic inmenso encima y la Mega Drive con el botoncito de On y Off cuando le das se oye el famoso Sega o sea es fabuloso luego trae una réplica de un cartucho de Mega Drive con la pegatina de Sonic Mania y tal que tú lo ves y a primera vista parece un cartucho original que por despliegas lo que sería la pestaña por donde se introduce el cartucho y tiene dentro una bandeja que trae un anillo dorado de Sonic cuidado que el anillo pesa un huevo o sea que no dices podrían haber metido un anillo plástico o cutre no es un anillo chulo y una plaquita de metal con dos ilustraciones muy pequeña creo que es hasta más pequeña que un DNI o sea que bueno bueno pero me ha gustado mucho no sé me dijo creo que Fusma que me comentó que había bastantes críticas negativas sí en Amazon y me parece me parece una edición fabulosa vamos es que ya solo tienes que comprarle específicamente de la consola que sea si el código no te ven un código para todas las versiones que estaría bien por el precio tienes que elegir la versión de la de Precision 4 tuve suerte porque la cogí una semana después de que salió el juego porque me pilló de vacaciones y quedaban unidades pero vamos no sé a mí por 90 euros vamos yo creo que esta edición la llegan simplemente la figura la llegan a sacar a la venta suelta sin ser de esta edición simplemente vamos a sacar una figura aniversario de Sony y vender la party yo creo que esta figura igual te la ponen tranquilamente a 120 euros creo que 90 euros por todo lo que trae la edición que no son muchas cosas pero es que ya simplemente la figura es que les vale y luego pues oye a ver si le ponen para PC esa edición y me la compro no está no, para PC no por eso lo digo bueno y de hecho para Switch tampoco estoy muy seguro sé que está en One y Playstation 4 fijo y ya en Switch no sé pues si la encuentro barata para Play 4 pero Xbox One me la compro en Switch a ti te daría lo mismo regalas el código le vendes y ya está porque básicamente lo que trae no es cosa de juego sí porque en Switch sí que había rumores de que igual sacaban el juego en formato físico porque esta edición de coleccionista te trae una tarjeta con el código para que te le bajes que ocupa 200 megas 200 megas iba a decir de todas maneras la versión coleccionista creo que está agotada ya se ha agotado mira pues tuve yo el juego tiene un mes si no me equivoco tiene algo más de un mes pero lo que sí que me parece que está muy bien o sea os digo que no merece un 10 ni de coña pero es un videojuego que vale 20 pavos es un videojuego enorme por 20 pavos es muy Mega Drive muy 16 bits pero joder 20 euros me pareció un pedazo precio para lo que te ofrece el juego de salida aunque es digital ya lo sé pero en ese sentido es un plataformas encima está muy bien porque es un Sony perfecto también para gente que empieza porque la dificultad está muy bien muy bien nivelada o sea así que no es tan bien ordenado en el sentido de pantallas molonas al principio y morrongueras al final pero sí que está bien nivelada de dificultad las últimas pantallas son bastante más jodidas que las primeras y las segundas fases suelen ser más difíciles que las primeras y es un buen Sony para aprender a hacer todo todo lo de todos los Sony esto de que también puedes tener la de las habilidades y tal y cual luego aparte de videojuegos pues tiene un modo cronómetro tiene un modo versus como el Sony Zidnak que es esto de esto no le puedo probar porque no me he puesto a jugar en internet que tienes un modo de una parte de arriba y la parte de abajo como se puede jugar a dobles pero no tengo otro mando es lo que tiene y yo sí que es un título que recomiendo vamos estaba yo ya tenía yo ya tenía metidos los 20 pavos para comprar el juego una semana antes también 20 pavos que me compro el Sony pero vamos descarado ya les tenía la antecedida porque este videojuego le quería tener desde el día 1 y es más subí y quise grabar la partida el mismo día que tuvo una putada porque este videojuego salió a las 5 de la tarde yo lo quería tener me venía mejor que tenerle unas horas antes para poder acabar de editarlo antes pero yo encantado o sea es un juego genial es un juego que lleva la gente esperando 20 años y bueno es el Sony 4 que todos queríamos jugar eso es y no el Sony 4 otro auténtico y vamos la banda sonora es fabulosa que no has mencionado apenas nada pues dilo tú David que también has ganado si si la banda sonora es fabulosa los temas clásicos están remezclados de manera fabulosa para que suenen actual pero sin perder el toque clásico o sea suena muy parecido sigue siendo 16 pero como bien si pero como más moderno o sea que en ese aspecto de 10 y decir que no sé si ha salido ya o está a punto de salir en vinilo a 30 pavos o sea es curioso vale más la banda sonora que en juego en vinilo si en vinilo que bien es una gisterda total esa carrera si no fuese por los 30 pavos que valen a esto estoy de cogerla porque ya digo la banda sonora es bestial sobre tanto los temas clásicos como los temas nuevos me encantan me has dicho que Mirage de Salud es la que más te gusta la de la fase final me gusta mucho lo que pasa que claro le vas a comparar con la de como se llama la fase final de Sonic 3 que es que es un joder es que eso es pero claro no es tan épico y Titan Monarch también son dos el tema de la turno y dos son brutales me gusta mucho el de la música de Titan Monarch generalmente de las fases nuevas me gusta mucho si ya te digo la banda sonora creo que no hay ni un solo tema que digas no me convence bueno si no me convencen mucho los temas de hoy lo sean pero es que esa no me convence en nada es que te convence de esta pantalla quemar el aceite solo quieres quemar aceite en esa pantalla solo quiero quemar al que decidió meterlo en el juego pero bueno por lo demás nada totalmente de acuerdo con tu análisis es un juego redondo los fans de Sonic os va a encantar y los que no seáis fan de Sonic tiene sus glitches y que también es verdad que unas versiones de otra novedad por lo visto la versión de PC va peor que la de las consolas tiene alguna cosilla y por lo que se ve la versión de Switch parece que por algún motivo es la que más glitches tiene se te juega con mucha facilidad la versión de Switch pero vamos que da igual donde lo juguéis está hecho con mimo la versión de Nintendo ay dios pero vamos yo sí que la verdad es que la gente que conozco la inmensa mayoría han comprado la versión de Switch porque sí que es verdad que al ser un tema tipo un juego por la portabilidad y la verdad es que un juego con estos gráficos verlo en una pantalla portátil se tiene que ver de lujo pero vamos yo con mi versión de PlayStation 4 estoy contentísimo y vamos es un juego que recomiendo al 100% sí este videojuego dice a la persona que le guste Sonic va a estar jugándole que también está muy bien porque no es un videojuego que le queme solamente el día la primer mes que ha salido digo me apetece un Sonic me voy a echar un Sonic Mania así rápido y a cañón y que es lo que pasa mucho me va a tocar comprarle para mi madre que era una enganchada de los Sonic a la mía ya le he hecho jugar una partidita pues la va a encantar no no yo no voy a tener que hacerla va a decir oh un Sonic quita sucio patada a la pared pues encima y un Sonic y como los de antes maravilloso juego o sea yo hice por 20 pavos y os gusta y a poco que os gusten las plataformas es obligatorio tener este juego te recuerdo que mi madre tuvo los santos cojones porque le cuentan los Sonics de pasarse el Sonic Pinball del tirón yo no me le he pasado el Sonic Pinball y le tengo y no me le he pasado mi madre es una enferma y se le dobló y todos los Sonics o sea es una enganchada así he salido yo compralino se le enseñe yo si me le pasé soy buen hijo se le enseñaré mira madres quita me pegará una paliza o jugará mientras estoy trabajando nada yo si me le pasé y me parece un Sonic de los más olvidables y sobre todo esa versión de Master System funcionando a 15 frames en un pinball que necesitas fluidez también se le pasó en la Master System yo también me lo pasé en la Master System pero a los dos minutos te daban ganas de ir al baño a vomitar no solo por malo sino por lo que mareaba no recuerdo ningún glitch de Sonic Pinball no sé yo solo recuerdo no no es verdad no hay ningún es que yo creo que hasta Sega se quiere olvidar de ellos no tiene buena crítica a Sonic Pinball no hay ningún guiño a Sonic Pinball ni de Sonic 3D tampoco es que el 3D por alguna razón mi cerebro lo tiene muy olvidado no es malo que no digo que sea malo pero no lo recuerdo pues de Sonic 3D no me extrañaría que hubiese algún guiño pero ahora mismo tampoco recuerdo yo me he fijado en muchos detalles obviamente no veo todo pero vamos si alguna vez yo los Sonic de Master System por alguna razón les he jugado poco o nada y los guiños estos te digo de la burbuja o el o el del boss o el boss ese me lo han dicho yo no lo sabía yo os lo he comentado porque me lo han contado a mí que yo tampoco lo sé todo obviamente ni nadie pero maravilloso o sea yo este videojuego sea por 20 euros es que no es dinero o sea no es dinero es una maravilla de las 13.000 pelas que me costó el Fesina que se sudía me cago en 10 que se nos quedó de las 13.000 pelas que se nos quedó Gracias por ver el video